Los saludamos a Germán Romero, del Centro de Almaceneros de Córdoba. Hola Germán, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, María Pablo. Un gusto en saludarle a ustedes, a todo el equipo, por supuesto a la y los televidentes. Bueno, qué pregunta. ¿Cómo va en el futuro? ¿Qué puede pasar esta semana, la que viene, los próximos meses? Bueno, yo tengo que decirles primero que nada que esta última semana, es decir, desde el lunes pasado hasta este lunes, ha habido muy abruptos incrementos en lo que son los alimentos básicos principalmente, ¿no? Ustedes saben que nosotros bien seguimos los precios, lo estamos haciendo día a día, y nos encontramos con subas sorpresivas e injustificadas. Digo, siempre, ustedes saben que nosotros siempre defendemos todo el sector productivo, pero ciertamente hay que decir que la última semana ha habido, a ver, aprovechando esta ventana de transición, quizás un vacío de política económica, quizás un vacío de poder en cuanto a la Secretaría de Comercio, las empresas pusieron el precio que quisieron, ¿no? Tenemos subas en el último, antes del aumento del combustible, subas de los fideos secos del 54%, de aceites del 36%, el azúcar un 37%, bueno, aumentó la carne, recién ustedes lo reflejaban perfectamente, quizás hasta un 23, 24% con la última suba que tenemos hoy, y obviamente lo que viene, indudablemente, es más precios, más subas para los alimentos, porque, a ver, la carne se va a seguir reacomodando, nos avisaron, gaseosas, galletas de agua, galletas dulces, que lo que ha subido también va a seguir subiendo, y con el incremento del combustible, indestructiblemente, tiene impacto directo sobre lo que es la logística de distribución. Obviamente que este aumento del combustible el 10 o el 14% es el primero de varios aumentos que vienen, ¿no? Bueno, quería consultarle, Germán, más temprano estuvimos dialogando con un economista de una Fundación Liberal Libertaria y nos decía que Javier Milei lo que va a hacer es dejar de pisar los precios y levantar esos acuerdos de precios. Usted algo recién dijo, ¿cree que hay ya como otra postura por parte de la Secretaría de Comercio, no se están cuidando los precios? ¿O de qué manera se puede explicar lo que está pasando? No, no, a ver, sinceramente digo, máxime sabiendo, porque digo, esto que el presidente electo le dejó entrever, que no va a haber precios regulados. Entonces digo, ¿con qué motivo las empresas alimentarias incrementaron y después van a tener después de diciembre toda la libertad del mundo para hacerlo? Nosotros creemos realmente, a ver, que han hecho casos omisos los pedidos del gobierno actual, está bien, los programas de precios justos, precios cuidados, no funcionaron en el interior, pero más que más tenían alguna advertencia, las empresas les subieron tan abruptamente. Lo cierto es que los precios siguen subiendo. Lo que sí, Marina, respondo a tu pregunta, digo, es sabido que el presidente electo seguramente deregula los precios y va a dejar libertad del mercado. Lo que sí hay que analizar es que en este contexto inflacionario que venimos hace tiempo, sobre todo en la última mitad de este año 2023, la alta inflación ha hecho perder mucho poder adquisitivo e indefectiblemente la demanda está cayendo, ¿no? En muchísimos productos, en lácteos, en carne vacuna, carne de pollo, carne de cerdo, indefectiblemente, digo, esa es la más lamentable forma de que baje la inflación. Pero la caída de la demanda es notable y eso va a hacer que los precios se detengan después de la fiesta, seguramente, donde las empresas suelen hacer una gran diferencia en esa fecha. ¿Y cómo ven el futuro? Sé que es muy difícil la pregunta, pero digo, se hablan de las retenciones, de que pueden bajar los commodities, aquellos productos que la venta al exterior en dólares genera otro tipo de ganancias. ¿Cómo ven que eso puede impactar en la góndola de los argentinos? A ver, la verdad es que, Pablo, realmente tenemos una altísima incertidumbre. Lo que sí sabemos es que, principalmente, el primer detalle que tenemos que estar atentos es que casi seguro va a haber una devaluación el día 10 o 11 de diciembre. Hay que ver de cuánto es esa devaluación y así sí ver principalmente los productos que siempre hablamos, aquellos que son exportables, como bien se referenciaba vos, digo, los productos alimenticios, los commodities como el aceite, el azúcar, la harina, son precios que el aceite viene retratado porque estuvo bajo los fideicomisos que han desaparecido, no tienen actividad últimamente, no van a tener continuidad en el gobierno del próximo presidente, es decir, aquellos subsidios que gozaban el aceite, la harina, los fideos, no va a estar nada. Entonces, digo, esto sumado a una eventual devaluación, que es lo que se deja entrever, va a tener alto impacto en alimentos. No podemos cuantificarlo ni saber cuánto es el porcentaje que van a tener en promedio, pero lo cierto es que vienen meses muy inflacionarios. Bien. Germán, a pesar de todo, gracias, porque la verdad que el panorama es complicado. Es desolado. Bueno, un abrazo, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, lamento no seré portador de buenas noticias, pero cada día nos encontremos pronto con alguna buena. Que tengan muy buenas noticias. Ojalá lleguen. Un abrazo, gracias.